Desde la provincia de Teruel hasta Lisboa, el Tajo recorre la península ibérica de oeste a este. Río arriba, a más de mil kilómetros de la capital portuguesa, Guadalajara acoge la comarca del Alto Tajo, cuna del más largo río de España. Un paisaje de geografía única que en 2000 fue declarado parque natural y donde la naturaleza explota en sus cuatro esencias primitivas. A este recóndito lugar llegó el fuego de la revolución en el siglo XII. La llama de la sabiduría y de la fe prendió en medio de este oscuro bosque de Sabinas, donde los monjes cistercienses vinieron en busca de una vida estética lejos de la civilización y cerca de Dios. Aquí construyeron el monasterio de Santa María. Del conjunto, auténtica joya del románico, destaca la sobria fachada, la capilla del Cristo de la Salud y su correspondiente talla, el coro de las monjas y el retablo barroco. Todo ello edificado en torno a la Fuente Milagrosa, la buena fuente del Sistal. El agua como principio de todo.